Obras que se vinieron pidiendo hace muchos años, las supimos gestionar, en el mes de enero estuvimos en Buenos Aires, y el próximo martes seguramente vamos a estar haciendo la presentación de las obras de los presidimentadores que son tan importantes para la ciudad de Trelew. Esto lo vamos a hacer en conjunto con el Gobierno Nacional. Cuando estuvimos reunidos con el Ministro Catopodi, con Julián Leunda, con el Presidente de Lenosa, y principalmente también con la articulación con el Gobierno Provincial, solo no podemos salir adelante, la única forma de poder tener un concepto de unidad, una mirada política y dándole volumen a lo que significa Trelew. Es una obra muy importante para la ciudad de Trelew, porque sabemos que tuvimos dos episodios muy complejos en el 2017 específicamente, con lo que han sido los cortes de agua, la población lo viene reclamando hace tiempo y lo vamos a poder concretar, vamos a hacer toda la presentación técnica y visual para que la comunidad pueda saber de qué consiste dicha obra, cómo se va adelante, y después cómo va a ser todo el proceso licitatorio, que lleva un tiempo, pero hay que hacerlo indefectiblemente. Es una obra emblemática y principalmente prevenzando una ciudad en los próximos 30 años. Esto implica que tengamos una previsibilidad y lo que es el marco de la planificación 2015-2030, podamos empezar a ejecutar las cosas que están pendientes. Seguramente vamos a estar apelando a través de la asesoría legal, nosotros sabemos que hay otra instancia, ya nos ha pasado en algún otro momento con algún otro tema, y estamos convencidos que la acción y la decisión que tomamos va por el buen camino. Como sucedió lo mismo al ingreso, en este caso, del ingeniero Nelson Williams, a la salida surgió similar con otro funcionario, creo que estamos en condiciones de poder seguir avanzando. Pero vuelvo a insistir, soy respetuoso de la decisión judicial, la vamos a apelar como corresponde, ir todo dentro del marco de la ley. Gracias por ver el video.